Mi caballo perdido y yo bailando Mi caballo perdido y yo bailando Los céntimos que elevan, no son hermanos Los céntimos que elevan, no son hermanos No son hermanos, ni lo que siento Un perro tan gozo que van los vientos Yo lloré en ojos míos, en pago ajeno Yo lloré en ojos míos, en pago ajeno Porque no hay quien se duela de un foracero Porque no hay quien se duela de un foracero En un foracero así, pa' ver y que me muero Por una que se llama, que la mano me guardó Gracias